De esta forma se ofrece a las empresas, comercios, emprendedores y autónomos diversos cursos de formación para mejorar sus negocios o para poner en marcha sus proyectos empresariales. Los cursos serán impartidos por profesores y expertos de la Universidad Autónoma y que han sido diseñados a partir de las sugerencias de los alumnos de las ediciones anteriores de la escuela así como de aquellos que han hecho llegar sus propuestas de formación a la Concejalía de Desarrollo Local. La Sexta Escuela Empresarial y Comercial de Colmenar Viejo incluye siete cursos presenciales que se van a desarrollar en el Pósito Municipal.